Paisano Santa Fecino Nacido en los Bajonales Donde beben los sausales La luz del carcarañá Crecí como crece el peje A orilla de estas riberas Santa Fecino de veras Del río carcarañá Me llaman el cabulé Y a veces el guaraní Porque soy de Santa Fe Ese lugar donde nací La polca y el chamamé Se han compuesto para mí Donde suena un acordeón Me salgo a relucir Me mojan los aguaceros Me cortan las pajas bravas Me queman las sudestadas Desde el río carcarañá Mi vida son estos pagos Que defienden los chajases Y oscurecen los aguaceros Y aroma el jacarantá Así siempre viviré La guitarra me dirá Mi recuerdo en la acordeona Para siempre quedará La muerte me ha de llevar Cantando este chamamé Si muero será cantando Mi amor por mi Santa Fe Porque soy de Santa Fe Que es el lugar donde nací